Gordo, vos dejaste la camioneta muy chocha ahí Si, volví prendida con el chavo Los dos negros se suben chavos, volví, no la vez más Mira la cara de Dante, indignación 90 pesos pagó esta noche 90 Lo que más le duele es que no se los pudo tomar esos 90 pesos 40 pesos para que un flaco venga a hacer chispita en el motor Y 50 pesos para que bueno Chispita es para prender la lampa Ajá, y si prendí la lampa vamos a dar 40 pesos flaco ¡Tarra la puerta! Mira, si, ahí lo erra malo Esa, me asustaron Che, Dante va a ir arriba ¡Bien, sí!